Aquí estamos en el Intercity El tren que va entre Leipzig y Dresden Con lo que quiero de hoy ¿Qué sería? ¿Para dónde va usted? Yo voy a comprar porcelana ¿A dónde? Voy a una ciudad que se llama Dresden ¿Y eso en qué parte del mundo aquí es? No sé, he andado en Alemania Todavía es en Alemania Oriental Esta es de Alemania Antigua Alemania Oriental Y ahora la verdad Está dormiendo Sí, sí, efectivamente Me estoy haciendo acompañada por ella Yo aquí en una suerte de Estratación viajera se llama Y así vamos por el camino No 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 Gracias.